Él es Vicente, un niño de 10 años que padece epilepsia refractaria, una enfermedad cuyo origen es desconocido y que se manifiesta con crisis epilépticas frecuentes que limitan el desarrollo de las actividades cotidianas. A los tres años medio, la primera convulsión y después nada, hasta los cinco años. Y ahí ya a los cinco años empezó con convulsiones hacia adelante, como cabezazos. Y son medio clónicas, así como que él está de un segundo a otro, le dan sus cabezazos hacia adelante. Y es peligroso porque se han cerrado sus dientes, su carita, es súper complicado. Según datos de la Fundación Epilepsia Refractaria de Chile, el 65% de los pacientes que lo padecen son niños. Un trastorno neurológico que, en su mayoría, los obliga a mantener una dieta cetogénica a base de grasas, proteínas y alimentos verdes. Cero carbohidratos, cero. Él no puede consumir nada, porque él ahora produce cetosis. Y con una maquinita lo vamos controlando todos los meses. Así es que él, si se sale de su dieta, empieza a convulsionar y como que quedan convulsiones internas también, así como pegado, como que no reacciona, se pierde en el tiempo, no sabe dónde está el baño, no sabe si come. Una enfermedad que no tiene cobertura y no hay bolsillo que aguante para costear su tratamiento. De hecho, Vicente debe tomar casi 30 medicamentos diarios para controlar las crisis que tiene al menos una vez al día. Bueno, estos son todos los medicamentos que toma mi hijo en el día, alrededor de 30 pastillas, porque son cada 8 horas y cada 12 horas. Y alrededor de 300.000 gastos solamente en medicamentos, aparte de los aceites, las dietas y todo lo otro. Así es que igual necesito mucha ayuda, porque soy mamá soltera, con dos niños, aparte de los otros niños tienen más gastos. Así es que son caros, súper caros, todos, 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 los aceites, los medicamentos, y son muchos, miren, muchos. Esta cajita, solamente esta cajita, 100.000 pesos. Pero pese a las dificultades, él es un niño alegre y fanático de la música. Bueno, yo la verdad a veces me achaco y todo, pero hay que salir adelante y luchar por él, porque si él me tiene solo a mí, solo a mí, y tenemos otro niñito chico, o sea, un hermano de él que tiene cuatro años. Para costear los medicamentos, constantemente realizan rifas y colectas. Actualmente reúnen dinero para comprar la leche Ketovine, que calma sus crisis, pero que solo una caja de 250 ml vale 11.000 pesos. Una enfermedad compleja, donde esperan que en un futuro tenga la cobertura necesaria para que niños como Vicente tengan acceso a un mejor tratamiento y así puedan mejorar su calidad de vida.